Jugadores Eh... Corre, carísimo Rucrao Pero... ¿Qué pasa? ¿Te dedicas a poner a parir a todo el mundo o qué? Ruba, control, corre Invítadme, por cierto Me invitáis Mano, hay un problema, ¿dónde va el chat del juego? Vamos ahí, hoy estoy alegre ¿Puede estar que lo haga Isma? Ojo Hoy estoy alegre, hoy Hoy me pilláis de buen humor Pues muy bien Voy a ir enviando correo electrónico a Rockstar ¿Crees que te van a hacer caso? La última vez me lo hicieron Hay millones de personas escribiendo todos los días a Rockstar diciéndoles alguna cosa Hay millones de personas escribiendo todos los días a Rockstar diciéndoles alguna cosa Bueno Le harán caso a Rockstar Es como Epic Games, yo Cuando empezaba con el Fortnite y no me quería meter dinero Les decía, oye, que a mí es que me he metido dinero en una tarjeta y no me la han dado en la cuenta No me han dado los cinco euros o diez que decía No me hacien caso, que me van a hacer caso Vale, ya estoy en partida, me salgo Vale, ya estoy en partida Pero depende de qué pie de Games Hablas tú, porque también hay uno aquí en España Yo le enviaba al chat que te pone Me cago en su puta madre ¿Qué pasa? Que un furgón de policía se acaba de llamar a mi coche por delante Perdón Uy, menos mal que no le ha pasado nada a mi coche Si no vamos Sí No, pues hay un coche de acero Entonces, tú Y... ¿Me escuchas, Rup? Eh... no puedo hablar... Creo que Rup era el que no podía hablar por chat de juego Creo que sí Lo han baneado, lo han silenciado Yo es que le voy a preguntar si voy pasando a la gente o no. En el grupo habían dicho hacer control cojones, así que... Ya, por eso digo, de esperar o ir pasando ya, ¿sabes? Yo vengo preparado para hacer las maletas, para irnos. Pues no, vale, sí. Y estoy preparado para pasar calor yo. Espérate, que aún lo puedo mejorar. Bueno, voy a ir apuntando mejor. A ver, ¿qué más? Sí, ve apuntando. Eh, sargento aumente. Vale. Ahí. Cabrón, que te vas a Siria, no a la playa. Espera, te abro... No, 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 te estoy apuntando... Ahora, sí. Vale, ahora abre las puertas. Ya, ya, ya. Que yo ya me... Yo ya me hubiera mal lanzado. Que me vea vestido así, vamos. Vale. Pues... puede pasar. He traído también el donut hinchable. Más tarde, no me rango, por favor. Buenas. Soldado leal. Perfecto. Espera un segundo. Copy. Sí. Tienes el soldado triano. Porque aparecía... aparecía como que estaba, pero no. Puede muy a ir de él. Vale. Abra las puertas del vehículo, por favor. Sí. Vale. Me cago en todo, tío. Ahí está. Que he aceptado la alerta del Lester en vez de aceptar la de Manu. Te ha sido a una... Me cago en todo, tío. Y a mí se me ha borrado la... la esta. Otra vez en casa, tío. Volver a venir. Manu, me escucha. Está en el grupo todavía. O ya verás cuando me vea con esta indumentaria. Vale. Todo correcto. Lo puede pasar. Muchas gracias. A ver. Y con una camiseta como si iba a ir a la playa yo. No me deja cerrar. Porque... ¿Por qué no me deja cerrarte? Ahora... Eso me pasa a mí, a veces, pero al revés. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Vale. ¿Quién tiene puesta, purpurina? Que lo madre. Vale. 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 Yo creo que está haciendo como que no me ve. No me voy a quedar así un rato. Es cierto, bien a gusto. Nombre Rango, por favor. Miquel Rango, saldado. Vale. Miquel, ¿no? Vale. Sí. Espera un segundo. Voy a apuntar la matricula. Vale. Abro las puertas del vehículo, todas. Vale. Abro las puertas del vehículo, todas. Vale. Todo correcto. Voy a continuar. Muchas gracias. La verdad, voy a esperar a mis compañeros. Estoy esperando a que River sea una micro de motel o... Ah, coño. Sí, perdóname. Ah, no, ya está completo. Mira, ya está completo. Nada, nada. Manu, ¿has visto cómo vengo vestido? ¿Cómo vengo vestido? ¿Cómo un maricón? Bien fresquito para irnos a Siria. Buenas tardes, no me rango, por favor. Con las chanclas y todo. Lo que he dicho, como un maricón. ¿Saldado primero qué, perdón? Marente. Vale. Tres segundos. Tres segundos. Como sé que si me acerco me vas a meter un... Un caté. Hago la foto desde aquí. Vale. Ahora las puertas del vehículo, por favor. Tío, es que te estoy viendo de lejos y me dan ganas de ir yo a darte... Es mentira que... Me saqué de una foto con mano aquí de un poco desde lejos. No, no. Y tan de lejos, ¿sabes? Una puta calle. Es que si no, hoy ya me es de la que pasa. Madre, que te parió. Vale, todo corre, eso puedes continuar. Tres segundos, ¿vale? ¿Dónde formamos? ¿En este o en el del fondo? Vale. Tup. Vale. A ver, voy a mandar un mensaje... Vale. Vale. Bueno, no va a quedar aquí en medio, coño. No me quedan enrano, por favor. Soldado Marcos. A ver... Vale. Vale, espera un segundo Eh, ¿está matriculada la moto? Afirmativo Pues no de la matricula Ya, es el diseño de esta moto Que no sé qué le pasa, pero no ponen No había visto a tanta gente Junta en mi vida Vale, pues Reaper, ¿tú tienes la base militar? Reaper, ¿tú tienes la base militar? Yo no, yo no Yo tengo la base militar ¿Bufart, tú la tienes? Eh, afirmo Vale, pues haz un club de motores y invita a Reapers Vale, pues Puede continuar, pero La próxima vez venga con un coche matriculado Perfecto Muchas gracias Madre mía Como me encanta el nombre Ojalá, ahorita el club de motores de Reaper Ojalá, Reaper, el club de motores de Bucala Vale, espera un segundo Darkwall Sí, perdón, estaba mandando Viene ahora mismo Adri Copy Sí, le estaba mandando un mensaje justo ¿De vía ayer? ¿De vía ayer? Sí Marce, vale Porque ahora vamos a pasar revista Quiero sacarme una foto con mis compañeros antes de salir a atrás Intrépido, búfalo Que viene de una guerra con que no minado Hasta que no me digan de formar yo voy a ir con esta Con este traje Que sea un día que te veo con el terreno blindado Es que la madre que te parió, tío Es que me cago en la puta, tío Es horrible Pero no me lo sé Pero segundo Es que... Una fotito, venga Un selfie Pareces una monja No me lo creo Pareces una puta monja, tío Venga, chavales, un selfie, ponte ahí detrás Vale, abre las puertas del vehículo, por favor A ver, a ver A ver Voy a hacer un álbum de fotos Pásamela después Por favor, pásame esta mierda foto, tío No me arrepiento de nada Pues espérate cuando estemos en Siria Vale, voy a continuar Es que míralo, tío Vale, opciones Vale, mostratos de escudo Avancenlo, fila, hasta aquí, por favor Hasta aquí, hasta aquí Vale No me grango, por favor No, Martín Es una patata Y... Vale, atento un... ¿Estás dando caballito? Bien, bien Bien Espera Espera, ¿dónde está? Ahora me he pasado al lado oscuro, ¿sabes? Ahora ya no soy marina, tío Es verdad, ahora estás en Guadarrama, ¿no? Yep ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, la verdad es que eso está bien, tío Perfecto, entonces Es que no lo puedo tomar en serio, tío Que me parece un puto guiri de la playa Eso se trata Vale, voy a continuar ¿Qué es que hago a la puta? Yo que, pero... Luego nos hacemos un selfie grupal No, pues no pasa cualquiera Vale, venga No me irrango, por favor Saludado, Alex Dijer Viene Ese coche no entraba a ser blindado ¿Eh? Este coche no entraba a ser blindado Tío, pues si no entra a ese... ¿Qué dice? Que no te escucha Que el coche blindado no entra a base Que me ha desaparecido la llave inglesa, ¿sabes? Sí, pues... Vete a cambiar de vehículo... Lleva casi una semana entrando con este Y no me han dicho nada Bueno, pues ya no entran más ¿Cuántas fotos se pueden hacer? Eh... Pues no tengo ni idea No me acuerdo No me irrango El otro apunto, primero Bender Y el cabo borro Dale Un momento Pues... Mientras que me mandan a formar y todo esto Voy a ordenar un poco el cuarto Que va a estar hecho mierda Es mío, sí, que está hecho mierda Que tengo el filete, mira Vale, eh... ¿Sabes dónde veis? Yo voy a llamar a las puertas Por favor Así que... A preparar la bolsa basura Para llenar... Toda la puta mierda Que tengo por aquí Esa indumentaria no es buena Una buena es de playa Tienes que ir de playa Y con lo que tengo Llevo un turbante Para no pasar calor Y hacer unos... Y hacer unos bailes bien guiris Punt chip, punt chip, punt chip, punt chip Lo mejor de una chanclas Chema, apunte esta Es que... Mira, me la copió Es que somos iguales Mira Vale, vamos a continuar Su personaje y el mío somos los mismos Pues yo todavía no me he cambiado el personaje, tío Vale, espérate Avance hasta aquí, por favor Yo no sé menos Yo he mandado formar Eh, no o no He mandado formar Que no o no Pues salga de formación Ah, vale Que habían formado ya Vale, joder, que susto Vale, salga y voy a llevar a las puertas Uy, mierda Bueno, póntelo Que te estoy viendo de... No, no, no Firmes Y de repente se pone ahí a bailar ¿Qué es esto? ¿Un bukaque? ¿De varios de infantería marine? ¿Uno de Guadarrama o qué? Pues eso parece Es la última despedida Bueno, y luego viene... El de playa Uy Uy, que cerca ha estado eso De aquí, aumente Me cago en tus muertos Montar a mi monólogos Bueno, no sé Buenas Buenas Pocos más ahí vienen a Jumbo, ¿sabes? Pero que hay... Hay que darle un poco de alegría, manu Hay que darle un poco de alegría ¿Está matriculada la moto? Sí, está matriculada No, pero ¿usted quiere? Vale Yo soy Marcos Bien Pues... Entonces... Aquí está Vale, ya está Venga con un vehículo que tenga La matriculada ¿Qué cojones? Vale Puede poner matriculada personalizada O sea, es más... Ven, ven, ven Vale Ponte el uniforme ahora mismo O te pongo una monetación Ahora sí que de que no le damos un coño Vale Pero que hay que darle un poco de risa a un hombre No, ni risa ni cojones Me está ya tocando la polla Pues pasar ya Vale Vale Yo no es por decir nada Pero estaba ordenando el cuarto, ¿sabes? Yo... Yo antes Habían dos personas aquí Más tarde Eh... No me ramos Argento, perez Vale Leal Sí Llama usted a González, a Oliver A ver dónde coño está Se me ha cabreado Eh... Voy A ver... Voy a coger el móvil No Me va a silenciar un momento Que no quiero molestar tampoco Vale, ahora pillan las puertas Pero... ¿Puedo hacerme selfies, no, Manu? No Bueno Estamos en la premisión Ahora, a la puerta del copilote también Le comunico que vengo con un vehículo aquí de Guadarrama Así que tampoco lleva nada Pero una última foto, Manu, de todos Hombre Sí, no Pues ya, más Antes de salir Vale Voy a continuar Por eso antes de partir Pero ahora no voy a empezar de partir Capitán... Capitán me ha quitado... La cara Vale Adri Adri Haz un... Club de moteros Eh... ¿Ha pasado usted ya? O... Ha ido por la moto Adri, haz un club de moteros para Guadarrama Vale Vale Nombre y rango, por favor Suelta, vale Vale Eh... Iré todo a por vuestro fusil y os quiero aquí ir formando ya Lo mismo Eh... La moto tiene que estar matriculada, ¿vale? Mmm... Te voy a dejar pasar ahora, pero... Para la próxima... Tiene la matrícula... De tal manera... Bájate un momento la moto Eh... No me ha cogido el teléfono ¿El francotirador o la G36? ¿Se llama el reglamentario o no es? La G36 Sí, el reglamentario Vale Entonces yo me quito el francotirador y coge el G36 Vale Sí, coge el G36, pero en Asiria nos llevamos el francotirador también Vale Eh... Bueno No me ha cogido el teléfono ¿Qué quiere poner un vehículo? Madre mía Ahora te comentaré si me llama o algo Hacerme una línea aquí delante mío Una horizontal Que me vamos a pasar a revistas Vale Eh... Adri ya está por aquí Coger fusil y aquí a formar Copy Pero déjate espacio Así, así No, no Una fila horizontal No, no para atrás Horizontal Ah, una fila horizontal ¿Qué me van a pasar a revistas de armas? Ah, de armas A ver cuando llega Búfalo y compañeros A ver cuando llega Búfalo y compañeros ¿A dónde coño va a Arisma, tío? Que... Me han quitado el arma ¿Cómo que te han quitado el arma? La policía Pues que no tengo el arma ¿Eh? Madre de dios ¿Cómo cojones te quitan el arma, tío? A ti, a ti, a ti A ti En primer personal ¿Quién me llama? ¿Ustedes cojan su fusil que vamos a pasar a revistas? El reglamentario Uy, pues... Los tenemos ahí, eh Pues sirva por ellos Vale Una cosa que te quería comprar El Isma ha estado en la puerta Y haciendo caballitos Chegando Y tanto ¿Qué Isma? Vale, ahora... Ahora lo corroboré con policía militar Sí, sí Es que está a mí atrás O sea, es que la... He dicho el... He dicho el de dotación ¿Me has oído o no? Paleto Lo han cambiado... Capitán Ese ya no estoy... No, el de dotación es el de dotación Otra cosa es el de... Especialización Me cago en dios Ese ya solo lo utilizan los aspirantes Me da igual Me da igual Ustedes tienen que tener uno como militar español A ver ahí, has dicho Me lo oyen regla, que no cojas polvo, porque... Eh... Espección, bajen Armas Eh... Iros al patio de armas a Teresco mismo Venga Al patio de armas Este... Este qué patio de armas es? Eso iba a decir Eh... 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 No me rango Por favor Soldado Triano Este ya ha pasado antes, ¿verdad? Ya le he pasado Si, vale Vamos en tanto sitio Es que ya Eh... Bueno, bájes en el vehículo y abran las puertas Por favor Hacer una línea de sentación ¿De balot? Es el mismo... Es el mismo... Es el mismo... Es el mismo... Vale El patio deportivo es el de allí El patio de armas es esto Si, dinero Si Usted, póngase... En la horizontal ¿No nos ha entendido o qué? Ah, pero... Si, si, perdón Vale, tengo el resto Lo puedo continuar ¿Dónde coño está Búfalo? Ah, está aquí en el pilar, perdón Usted no se... Usted no se... Usted no levante la mano Que eso no es el colegio Usted se cuadra ¿De acuerdo? Si, señor Que parece nuevo Y una está tardando mucho, eh Lo he hecho Dame un segundo, aquí Soldado Álex, salga de suceso de información Venga, aquí delante de mí Como una cámara llegada de aquí a Policía Militar ¿Qué ha entrado usted a base con una moto no matriculada? Eh, no sirve Eh, ¿me lo explica? A ver, a ver, sí Es que me lo han vendido así Aquí no se entra conmigo, no matriculada La próxima es, eh, viene con... Tú tienes que ir a por la... Volvó a esta formación A ver, pedazos, subnormal, Triano, me cago en tus muertos ¿No has visto que estamos haciendo una horizontal? Te lo he visto, pero... Me va a cagarnos muerto de... Ripper Rook Podéis salir de la puerta Vale, sí, estoy acabando de apuntar nombres Perfecto Varios hay con moto no matriculada, eh Eh, no Marcos Salga de la formación Otro con moto no matriculada Castro, otro con moto no matriculada Salga de la formación Ah, no, Castro de fuerza, eh A ver Los que no tienen moto matriculada Una vueltecita a Barracones A la orden A la orden Vale, pues ya está ahí, ¿ha? Gracias. Ruf, monta. Bien. Hoy viajamos en avión, ¿de acuerdo? Que tenemos que irnos a... Eh, capitán, vamos a formación ya, de policía militar. Sí, 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 venid ya a formación policía militar y que... y que traigan a los de Fuerza Aérea. Capitán, permiso para entrar en formación. Permiso concedido. Capitán, permiso para entrar en formación. Permiso concedido. Ponteamos. Mantenaos aquí. Quiero ver cómo vais a llevar los fusiles a Siria. Perfecto. Perfecto. Capitán, permiso para entrar en formación. Permiso concedido. Bien. Tienen ustedes en formación que empezamos. Capitán, permiso concedido. Permiso concedido. Bien, linterna, mira... Asa usted no lleva, ¿no? Eh... No, no, no. Perfecto. Vale, esto es libre, así que tranquilo. Este cargador ampliado y silenciado se puede llevar de todo. Vale. Muy bien. Eh... Muy correcto. Apunte, bien, bien. Solo asa, me gusta. Linterna y nada más. Nada más, señor. Perfecto. Linterna. Linterna. Asa lleva. Apunte, por favor. Asa, mira. Muy bien. Muy completa. Apunte usted. De todos. Perfecto, también. Bien. Me gustan sus configuraciones. Vale. El C-37 serie también está muy bien. Completo. Completo. De serie. Y esto es completo. Apunte. Apunte dicho. Hostia. Vale. Comenzamos tú también. Vale, luego. Eh, vale. Ponemos a formación el resto de tropas. Allá formas normales. Dejad los fusiles y poned a formas normales. Bueno, uh... Que se... Quieres estarle con RIPPER? Una vez en cada momento... Un segundo... Bien Trame un segundito Comunicándome He visto que dejéis los fusiles Infantes de marina No sé qué coño hacéis Tienes ganas de ir a matar monos Bien A ver cuando venga La flora de una formación Échese usted dos atrás A la parte atrás de la formación No, estos dos no Los dos que sobran aquí Hostia Capitán Permiso de poner la información De la flora Permiso de hacer Permiso Permiso para entrenar Permiso concedido ¿Esa pota desde cuando se iban en la...